Para nosotros las inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos André y Manu y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá. Y esperamos que te guste. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Ey, mero coro! Ya este es el episodio número 25 de Inestables. Ustedes nos dan la felicidad que nos da, si se lluevemos tanto. Está haciendo mucho calor ahí nos perdonarán todo el tiempo. Yo creo que estamos súper brillantes. Pero de verdad vamos a morir, este calor de medio nos va a matar. Nos va a matar, nos tiene mal. ¡Jue pucha! Pero bueno. Mira, miren lo que tenemos y todo. Manuela llegó como una tía. Entonces se conecta al celular y eso lo ventila uno. Sí, llegó como una tía muy charro con eso. Pero oigan, esta es la situación real. Pero aún así les cumplimos, así nos estemos derritiendo. Acasamos con una luz encima que me va a matar. Pero bueno, con toda. Bueno. Cuéntanos de qué es el episodio de hoy. Hoy les traemos un episodio que para nosotras pues es como súper importante hablarlo. Porque es algo que las personas de nuestra edad y desde muy chiquitos vivimos como constantemente. Como que actuamos de cierta manera por este tema que vamos a hablar en ciertas ocasiones. Y hoy vamos a hablar sobre la presión social y la autopresión. Porque es que a veces uno se mete presión. Es solo que puede que ni siquiera tengan que estar ahí, ¿cierto? Entonces nosotras hemos identificado unos cuantos escenarios en los cuales como que sentimos esa presión social. La hemos vivido o la hemos visto. Y yo creo que hasta en un punto también la hemos podido aplicar. Pues como que uno muchas veces es muy pendejo y no se da cuenta de lo que hace. Y queremos hablar un poquito de eso hoy para que nos demos cuenta. Analicemos si algún día nos hemos sentido así y hemos actuado o nos hemos dejado influenciar por la presión social. O nosotros mismos la hemos como ejercido. Entonces, el primer escenario en el que lo hemos evidenciado muchas veces que nos ha tocado es como con el trago. Como en las fiestas. Y las drogas. Y las drogas, exacto. Porque ya es un complemento súper grande. O sea, ya tenemos mucha variedad de muchas cosas. Ya no es como en la época, por ejemplo, de mi hermano que tiene 34 años. Que era trago y los que fumaban hacían otras cosas. Eran mínimos, ¿cierto? Ya es una apertura gigante que a cualquier fiesta que uno vaya en ese momento ya hay de todo. Y de todas las opciones. Entonces, a veces nos encontramos como en un parangón de, ay mira, todo el mundo lo está haciendo, ¿será que lo hago? Por ejemplo, para mí, por mi crianza, por mi contexto, siempre es un no rotundo, ¿cierto? O sea, yo tengo como una postura muy parada en la raya. No critico a las personas que no lo tengan y decidan probar absolutamente todo. Pero lo importante es desde dónde tomamos la decisión. Tomamos la decisión desde las otras personas. Tomamos la decisión de lo que van a pensar de mí. Tomamos la decisión desde me da miedo. Tomamos la decisión desde no es que sí quiero, ¿cierto? Es como pensar bien no es la decisión en sí, sino desde dónde viene. Total, y como el criterio por el cual lo estás haciendo. Porque, digamos, yo sé que a ti también te ha pasado. En fiestas, literalmente, es como no te preguntan si quieres tomar o si quieres eso. Entonces, como te cogen la cara y te lo meten, literal, te obligan. Entonces, pues, pucha, yo amo tanto a la gente que en una fiesta, pues, como que ofrece trago. Y uno le dice, no, y dice, está bien, perfecto. Y se va, yo soy como... Gracias. O sea, qué buen servicio. Porque la verdad es que últimamente como que eso está muy normalizado. Y es como, no te preguntan si quieres beber. Es como, te toca beber. Y yo te estoy... O ejercen una presión tan grande. Que uno es como ahí, para que me deje en paz, güey. O sea, como que ya, marica. Sí, que uno lo hace como para quitárselas de encima. Sabiendo que es algo que uno puede no querer. Ajá. Sí, total. Bueno, ese era como el primer escenario. Me imagino que ustedes también lo han vivido en algún punto. No nos gusta mucho. Pero bueno. Pues, hay muchas cosas que hablar ahí. O sea, como mirar qué postura tienes o qué tan influenciable eres. Porque es que hay niveles de, como de influencia. Hay niveles de aníbalos. Sí, uno como que puede ser una persona que se deje llevar muy fácil. Y no está mal. Hay personas más complacientes que otras. Sí. ¿Cierto? Y hay otras personas que ya son demasiado como... Es que no me importa lo que me digas. No, pues, o sea, hay como... Hay que tener un equilibrio y escuchar y atreverse. Y estar abierto a muchas cosas. Pero sí es como desde donde tomamos la decisión. Total. Y bueno, en esos mismos escenarios donde, digamos, todo el mundo empieza... Bueno, que tome, que tome. Hay veces que es beso. Eso, ay, fue pucha, vea. Eso me da un mareo. Yo, la verdad, detesto ese tipo de cosas. Yo, Andrea Narango, ¿cierto? Hay gente que es como... Es más, yo misma, mis amigos los he escuchado. Como, ay, 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 ayúdame pues ahí. Vos siempre estás de gritar. Ay, yo odio eso. No, ay, no, oigan, eso es full presión social y al fin y al cabo se termina empezando algo. Muy poquita gente es la que dice, ah, ah, no me importa y así tenga toda la fiesta gritándome. No, no quiero. No, no quiero. Digamos, yo soy de esa, ¿cierto? Pero sé que en muchas ocasiones como que uno simplemente cede porque es que, huepucha, toda la fiesta está mirándome y me está gritando que haga algo. Y la verdad es que los seres humanos somos muy como influenciables cuando estamos en un contexto como de sociedad o de mucha gente. Entonces, sí, es como nadar contra la corriente. Es como una persona dice que no, pero sin cuenta te están diciendo que sí, huepucha, pues, intenta pues retener todo eso. No, muchas veces uno ya se deja llevar. Sí, se lo lleva a la corriente y uno, bueno, va pues. Entonces, ese es otro contexto en el que lo hemos visto mucho. Y en eso me pareció un poquito más peligroso porque está otra persona ahí. Y ahí llega la parte en que uno dice, como, ay, ¿será que esa persona sí quiere? ¿Será que lo está haciendo? Horrible, como que, ¿será que lo está haciendo solo por mí? Y ahí viene otra cosa que es en las relaciones, que esto me parece como un tema mucho más amplio. Porque cuando uno tiene una relación, llegan muchas presiones. Entonces, llega, te estás metiendo con un man que a tus amigas no les parece lindo. Te estás metiendo con un man que a tus amigas no les parece súper charro y súper querido, sino que es muy callado. Te estás metiendo con un man que a los otros manes no les genera envidia que tú estés con él. Te estás metiendo con un man. Marica, total. Sí, o sea, uno piensa muchas cosas que no debería pensar. O sea, concéntrate en la relación, en el vínculo, que ya es re complicado. Y no empieces como a escuchar todos esos comentarios. Y también me parece muy duro. Y ahí viene la autopresión que yo te digo. Es que cuando uno se mete como, es que mi relación tiene que cumplir con muchos estándares, ¿cierto? Entonces, si terminamos a los tres meses porque yo ya no quería, pues, putas, que son tres meses, la gente va a decir que no duramos nada. ¿Cómo lo voy a dejar en tan poquito tiempo? Sí, tan poquito tiempo, sabiendo que uno desde ya, o sea, si uno se guía por su intuición, uno sabe cuándo acabar las cosas. Uno a veces se queda en cosas, en relaciones, en amistades, en lugares, en contra de su intuición, por cosas externas que, la verdad, a la gente no le importa. O sea, si uno, la gente no se duerme pensando, ay, no, uno no le quita el sueño a nadie por esas cosas. Está porque no habrá tomado, está porque no se lo habrá, uno no es así, a la gente no le importa, en realidad, lo que uno haga o no haga con su vida, pero uno jura que ya se le acabó la vida social, por eso no. Hay cero grave, o digamos, lo que tú estás mencionando de las relaciones, yo tenía una amiguita que le pasó, que ella sabía que la relación no iba para más, pero era una presión, no como negativa, sino como positiva, como quédense, o sea, es que ustedes se van a casar, es que ustedes son perfectos, es que cómo van a terminar, es que... Diciendo que ya no. Exacto, era como ahí, no, y ¿sabes cuál me parece muy intenso? La familia, que uno, pues ya ve que la relación está, es familia, pero o sea, el peladito es el otro hijo de mi papá, literal, y uno es, no, huepucha, pero es que yo, ¿cómo hago? Y entonces los papás están diciendo, no, pero arreglen, arreglen, no, huepucha, es que eso no hay nada más que arreglar, y uno por pura presión se queda ahí. Sigue ahí, como en un círculo que ya no hay, solo preocupado por las otras personas, y las otras personas no son las que están viendo la relación, las otras personas no son las que te van a estar, ahí sosteniendo cuando tú estés mal, ¿no? Pues las otras personas van a hacer su presión, porque todas lo hacemos, o sea, yo lo hago en ti, inconscientemente, tú lo haces en mí, nuestras mamás lo hacen en nosotras, pero no por mal, lo que uno tiene que hacer es entender que la presión va a estar. Total. Hasta qué punto estoy tomando mi decisión desde esa presión, o hasta qué punto estoy tomando mi decisión, porque yo lo quiero así. Por ejemplo, me hiciste acordar, me ha pasado mucho que tengo varias amigas que se enamoran, pues, de una persona que tiene un grupito social muy top, entonces, en ese grupo social pasan muy bueno, y ese grupo social se vuelve su vida, sus amigos, su todo, o sea, con las personas con las que se relacionan cada fin de semana. Cuando vas a terminar la relación, es terminar todo, todos los vínculos amorosos, y esa es otra presión que uno se mete, es que no voy a encontrar más amigos, es que ta, 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 entonces, no estás en una relación por amor, estás en una relación por los amigos, ¿cierto? Total. Y eso me parece muy triste, porque es como, que tanta presión se mete uno para quedarse en un lugar que sabe que ya no debe estar, por cosas que ni siquiera valen la pena. Uno cambia de amigos, yo he cambiado de amigos muchas veces. Yo también. De círculos, pues no de amigos, como de círculos, uno sale un mes muy seguido con un grupo de personas, luego cambia, por cierto, pues por X o Y razón, entonces, como que, si uno se, pues si a uno le pusieran la vida como en un paralelo, o sea, como en una cosa así gigante, que uno la pueda ver toda, uno se da cuenta que esa cosa mínima que uno está sintiendo es muy chiquita, y que uno puede salir de ahí, porque eso es lo que sientes, entonces, uno a veces incluso cambia de personalidad, cambia de, pues como de manera de ser, no se siente uno por estar con una persona por presión, o sea, como que uno es capaz de cambiarse uno y relacionarse, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo que estoy diciendo para que me entiendan mejor, yo tengo un novio, pues ejemplo, hipotéticamente que es súper alcohólico, y le gusta salir, y yo soy más de casa, yo soy más de quedarme, y bueno, al principio súper bacano, me empiezo a relacionar con sus amigos, paso muy bueno, pero llega un punto que yo me doy cuenta que esa no soy yo, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, y me quedo por ese miedo, por esa presión que yo misma me puse, ah, es que de pronto llevamos muy poquito, ah, es que la gente tenía más como ilusión en nosotros. No, los amigos van a pensar que yo soy una aburrida, que estoy en la guapiestas, que hay que perezar la novia de tal, y cambio mi personalidad, o sea, me vuelvo esa persona también alcohólica, también que está saliendo cada fin de semana, que se queda sabiendo que no me siento bien, que no soy yo por esa presión, ¿cierto? Sí, no, o pues esa presión como en la conducta de uno es súper real, o sea, yo una vez tuve una amistad pues como en el colegio, que la vieja era muy como venenosa, ¿cierto? Y uno siempre se reunía con ella, era rajar de todo el mundo, y yo la verdad no, pues yo como que una persona, lo último que se me pasa por la cabeza es hablar mal de ella, No, y así nos pasa mucho a nosotras, a veces llegamos a la universidad y nos encontramos con una persona que bien o mal le gusta mucho hablar de otras personas, y las dos nos ponemos en esa sintonía, sabiendo que en otras olas nunca hablamos de, pues hablamos como de nuestros sueños, proyectos, cosas que tenemos que hacer, pero lo que hablamos de las otras personas son mínimos, son chismes, como X, pero nunca es como en, son de eso, y nos dejamos llevar como por las personas con las que estemos. Planeando este episodio yo le he contado a la mona, a una mona, a la mona, que hubo una vez en la cual estaban como hablando mal de una persona, pues como de su físico, y yo sí detesto hablar del físico de las personas, y yo era como calladita ahí, eran como, como es cierto que ya es así, pero dilo, dilo, yo quiero que salga de tu boca, como que podcast ni que nada, nada, que amor propio ni que nada, dilo, y yo era como, pero cuál es la necesidad, o sea, porque quieren que lo diga, sí, por qué, no entiendo, y esa es como, esa presión social, y se los juro que eran un montón de gente como, dilo, que te queremos escuchar, y yo, parce, ¿qué? ¿qué es esto tanto óxico? ¿pa' qué? No entiendo nada, y otra de las presiones que me parece muy tesa es como la, la material, o como la monetaria, entonces, si soy el único en mi círculo que no tiene iPhone, no se pone a ahorrar para el cobuto de iPhone, ¿por qué? porque siempre me está chequeando. Y puede que ni lo necesite, que ni lo quiera, por ejemplo, en el momento de los iPads, cuando todo el mundo empezó a escribir en iPad, y luego vieron que era un poquito más contraproducente que escribir en computador, que todos ya teníamos computador, pues a la mayoría, y nos pasamos a iPad, y fue como, qué gona, qué gona, qué hice, en que dejé mi platica total, y son puras presiones pendejas. No, y hay cosas que yo digo que no están mal, por ejemplo, que uno empiece a salir con personas que le gustan los tenis, entonces uno ahí también se mete ahí, o con personas que le gustan un tipo de música, entonces uno, ah, también me está gustando, también me gusta, está bien ser influencial, uno siempre lo va a hacer porque no... No, y es que no te puedes, no puedes evitarlo. No, uno es un ser social, o sea, siempre, como tú dijiste la vez pasada, uno es el promedio de las cinco personas con las que más se relaciona. Entonces, pues, si yo me relaciono con diferentes personas, pues va a ser el promedio de las más cercanas a mí. No, y uno adquiere esas cositas. Y no tiene nada de malo, por ejemplo, a nosotras nos dicen que hablamos a veces muy parecido, o que nos reímos igual, o que tenemos expresiones muy parecidas, obvio. Pues si vivimos juntas. Ajá, y alguna se le pega una cosa y a la otra otra, eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando viene el después de, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma una decisión por otras personas, queda una sensación de vacío. Sí. Y ese vacío me genera arrepentimiento. Y esa duda de, pero yo por qué lo he dicho. Sí, como que no, conmigo, ¿cierto? Y uno no es como consciente cuando uno toma las decisiones. Es como si yo, yo, por ejemplo, les voy a contar algo, yo odio las drogas, casi no tomo alcohol porque no me gusta sentirme enviciada por nada en la vida, aparte el chocolate. Sí. No me gusta sentirme enviciada por nada. Le tengo mucho miedo y mucho respeto a las drogas, ¿cierto? Y desde siempre he sido así. Y, por ejemplo, si yo tomo una decisión de, por ejemplo, vamos a ir a Afterlife, y a mí me da por meter. Por probarlo. Yo sé que no lo haría por mí, y al otro día me moriría de un pánico horrible, o como de un arrepentimiento, porque esa no soy yo, ¿cierto? Que yo me junte con el tipo de personas que les gusta eso, no significa que yo lo tenga que hacer. Es desde donde tomamos las decisiones, eso es lo importante. Sí, no, y está súper bien que, digamos, cuando yo, digamos, yo nunca era de ponerme maricaditas, pues, como collarcitos. Y desde que sea amiga de Manuela, ya estoy feliz comprando pendejadas con ella. Y eso no tiene nada de malo. Nada de malo, pues, porque es que no es algo como que Manuela me esté presionando para hacer, es algo que, por estar tanto tiempo con ella, como que yo adquirí, y es un gusto súper top. El problema es cuando yo dejo de tomar las decisiones y cambio mi criterio por simplemente estar pegada al lado tuyo, por ejemplo. No, y a mí me pasa lo mismo. Es como si Andra, por ejemplo, fuera alérgica a los collares, y yo, amigo, es que por la gente, o sea, mira, que todo el mundo le gustan los collares. Es muy distinto. O, por ejemplo, yo era muy monocromática, blanco, negro, gris, café. Y Andra es súper colores bonitos, entonces Andra es como, mira estos colores. Y yo, bueno, yo los compro. Y ya me... Veanla, está demorado hoy. O sea, imagínense que uno sí ejerce presión sobre las otras personas y las otras sobre uno, pero hay que ver hasta qué punto estamos ejerciendo mala presión, porque uno también puede ser el del otro lado. Total. Como decir, ah, esta sí es aburrida porque no toma. Mira, siempre que sale nunca toma. Marijica. Detesto eso. O sea, de verdad, desde que... Yo creo que toca violar un poquito en carne propia para que uno se dé cuenta de lo pelle que es. O sea, y cuando... Yo creo que tú y yo somos muy así cuando vemos a una niña como que está toda atrapada, que le están embutiendo otra vez, entonces como, ¿qué no quiere? ¿Qué no quiere, huevón? Eh, déjala quieta. No, y por ejemplo, sentirse presionada es muy duro. Ay, es horrible. Por ejemplo, a mí me pasa con las drogas, que yo a veces me siento toda mojigata. No, pero... Porque yo soy como... La gente me ve muy boba, pero... Y yo soy como que no las entiendo. Entonces, como... Ayer le dije una cosa a Andrea más charra. Como, es que va a fumar M. Ay, es que va a fumar M. Pero pues le dije inconsciente, como que... Yo no las entiendo. Yo no sé por este orificio o ese orificio o por cuál entra. Por eso, pues, ¿por dónde es? Yo soy súper alejada de eso. Entonces, para mí, a veces me siento muy estúpida porque todo el mundo está en las cosas de los vaporizadores. Y yo como... No entiendo nada y no me interesa. Y a veces son como... Está tan mojigata. Espera, qué lindo es que tú no te has dejado... Ah, sí. Porque es que todo el mundo lo hace. O sea, esa vaina, o todo el mundo lo tiene, o todo el mundo es así. Pues es a mí también que pereza ser como todo el mundo, ¿no? O sea, ahí se perdería el sentido de todo. Pues es que por alguno tiene como su historia, sus decisiones, su criterio, sus comportamientos y todo. Y que pereza uno siempre estar como pegándose a lo que está haciendo todo el montón. O sea, ¿cuál será el día entonces en que nos diferenciamos sin pena y que sin que nos genere ese miedo de... Pucha, es que soy la aburrida, es que soy la... ¿Cómo fue que dijiste? Mojigata. La mojigata. Pues, ¿de qué? Me quisiera acordar de algo muy bobo. Hay cosas más trascendentales como la droga, que uno se puede meter en una droga y destruir su vida. Yo, tía exagerada. Pero sí, o sea, hay personas que se pueden quedar ahí y destruir su vida. Y hay personas que pues lo pueden ver como quiera, pero uno no sabe qué efecto está generando en la otra persona. Y por eso me parece tan peligroso. ¿No se han visto la rosa de Guadalupe? La rosa de Guadalupe. Uy, hablaste como mi acoluchi. ¿No se han visto la rosa de Guadalupe? Bueno, no. Pero hay cosas mínimas que a uno también le pueden generar esa sensación de vacío y arrepentimiento. Por ejemplo, me acuerdo. Cuando yo me empecé a meter en tutores y todo eso empezó la moda de los cenis. Mi hermano ama los cenis. Pausa. Tutores es un grupo de estudiantes. Ah, sí, perdón, perdón. Y empezó la moda de los cenis. Todos los niños como que tenían tenis muy top. Mi hermano le han gustado mucho los cenis. Entonces yo dije como, ay, ¿saben qué? A mí también me gusta ese estilo. Y empecé a investigar y a ver qué tenis me gustaban, ta, ta, ta. Y a guiarme de las personas que estaban al lado. Y la primera vez que me fui a comprar los cenis, yo me acuerdo que yo le pedí opiniones al manco en el que estaba en ese momento. Y como a las personas con las que tenía alrededor. Y yo quería unos. Yo quería unos. Específicos. Pero ellos me decían, no, es que esos no tienen tanto hype, es que no. Y yo quería esos, o sea, ese era mi estilo. Y me terminé comprando los otros. Y yo los veo y yo digo, es que eso no soy yo. O sea, pueden tener mucho hype, pero eso no soy yo, ¿cierto? Eso no va conmigo. Y eso me genera, pues es una gonada. Porque igual son tenis lindos. Pero es un ejemplo re válido de lo que estamos hablando. Sí, es súper como práctico. Entonces, algo de lo que vamos a hablar, pues que tenemos un episodio planeado, es de lo importante, de la importancia de encontrar tu estilo personal. ¿Por qué es importante encontrar tu estilo personal? Vamos a hablar solo de la ropa y como de la forma de vestir. Porque eso te genera una personalidad muy marcada. Lo que me pasa a mí con las drogas. Lo importante de tú tener una posición muy marcada no tiene que ser la misma mía. Puede ser la de, yo estudio, nosotros tenemos un amigo así, yo sé qué drogas meterme y sé por qué me las meto y sé por qué, o sea. Y sé qué consecuencias me trae. Y sé cada cuánto. Y él tiene su posición súper marcada, él no se va a dejar influenciar de más o menos. Total. Porque él la tiene. Entonces, de lo importante, por ejemplo, que es tener tu estilo personal, porque yo ya no me voy a dejar influenciar, por ejemplo, esos tenis. Yo ya sé cuáles quiero y cuáles van con mi estilo personal. Lo mismo de si tomo alcohol o no. Por eso, siéntate y pregúntate, a mí me gusta esto en realidad. A mí no me gusta esto en realidad. A mí me gusta el tecno en realidad. Me gusta el reggaetón. ¿Qué cantantes me gustan? Como ir encontrando, no necesariamente tiene que ser el mismo cada año. Uno puede ir mutando. Oye, uno puede cambiar perfectamente, no pasa nada. Sí, pero como de tener en este momento tus rasgos súper marcados y como las decisiones y ser súper parada en la raya de lo que me gusta y lo que no, ¿cierto? Y que estoy dispuesta a aguantar. Por ejemplo, yo no soy muy fan del tecno, pero mi novio y a mi mejor amiga les gusta, ¿cierto? Y a mí no me molesta y me he ido metiendo y como, no lo voy a hacer yo sola. O sea, yo nunca voy a decir, qué chingado. Ni nos vas a invitar tú. No voy a venir de mí. Entonces, como que si yo voy a ese tipo de fiestas, eso no me quita lo que es Manuela. O sea, eso no me genera esa sensación de vacío porque yo no estoy haciendo algo que va en contra de mis creencias. Yo estoy haciendo algo que puede estar expandiendo mis gustos. Ni te llevamos obligada ni nada. Ah, no, me invitan. No, pues tú no eres como, ay, es que sí, tú nunca me... Pues no te ejercieron como presión en absolutamente nada. Por eso eso no como que te va a modificar tu conducta ni nada. Y otra cosa súper importante es que, Juepucha, ¿qué importa lo que la gente te diga? O sea, yo le puedo decir a Manuela, vos sos europea, ¿lo ves? No, pues se lo dije, sí. Entonces, ¿qué importa si nos dicen sos una aburrida y no lo somos? ¿Sos una mojigata y no lo somos? ¿Sos un aguafiestas y sabemos que no lo somos? Pero simplemente por no cumplir como las expectativas del otro o la presión que está haciendo el otro, dejamos meternos eso en la cabeza. Es como, ay, no, es que a mí ya no me van a volver a invitar porque soy una aburrida. Pues, parce, si no te vuelven a invitar porque no estás haciendo lo que... Eso no es tu grupo. Eso iba a decir yo. Eso no es para ti. ¿Para qué quieres ir? Ajá, total. ¿Para qué quieres ir? Para luego levantarte y preguntarte, ¿por qué hice esto? Uy, no, qué borracha era tan horrible, yo ni quería tomar. Pues, como que nos estamos ahorrando también un montón de sentimientos negativos que no entiendo por qué seguimos queriéndolos tener y complacer a los otros. No, y cuidado con las personas que nos rodeamos, porque si estamos con unas personas que ejercen mucha presión en nosotros, por ejemplo, pasa lo que a uno le pasaba chiquita. A mí me pasó. Me empezaron a decir, ay, ¿tú por qué tienes los tobillos tan grandes? Yo me los veía normal. ¿Cómo me los empecé? A ver, grandes. ¿Por qué? Porque uno es un complemento de todo lo que tiene al lado. Y si las personas ven en ti, pues si tú tienes personas que se la pasan viendo cosas malas en las otras personas, pues tú vas a empezar a ver cosas malas en las otras personas y en ti mismo. Si tú te rodeas con un montón de borrachos, ¿qué vas a hacer? Otra borracha más. ¿Cierto? Como que no es, ay, no, yo, todos mis amigos fuman marihuana y yo no. ¿Sí me entiendes? Mira, a ver, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto te dejas influenciar? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto? Ese es tu lugar. Eso es como lo importante de uno, ser muy, pues como de tener su personalidad muy estudiada y muy, para no dejarse como ser súper maleable como a donde vaya la vida. Total, y pues independientemente, digamos, los hábitos que tengan las personas que te rodean es que te respeten, que tú no eres igual a ellos. Entonces lo que hablamos, digamos, nosotras sí tenemos buenos amigos como borrachitos, pero salimos con ellos y si nosotras no queremos tomar, no pasa absolutamente nada. No, y por ejemplo, Andrés y yo tenemos un amigo que es divino conmigo porque él sabe que yo soy súper, pues que a mí no me gusta nada y él le encanta todo, entonces a él le encanta todo y él prueba todo y es así, súper tan, y cuando ve que alguien me ofrece algo dice, a ella no le gusta. Es divino, no. O sea, es como que no. No, y es como, ni siquiera deja que yo diga que no, o sea, es como que no le gusta. Ella no va a papiar, es que a ella no le gusta, o sea, no le, no, 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 no le gusta, chao, chao, chao. O sea, es así. Y eso es muy bonito porque él no está como todo el tiempo como, ay, pero es que, ¿para qué Manu Gil si ella dice que está todo que no? Es como, no entiendo, ¿qué te sirve? Que yo esté pegadita a ti haciendo lo que tú quieras o mi presencia con mi personalidad y la persona que yo soy. No, y con lo de las personas que se rodean, no les estamos diciendo como rodense de personas iguales a ustedes, no, o sea, rodense de todo, pero que sean respetuosas. Que les permitan ser ustedes y no las juzguen por eso. Ajá, que sean respetuosas con la diferencia, porque es que lo que pasa con las personas que meten mucha presión es que lo que quieren es que las otras personas sean igual a ellos, porque de pronto ellos se sienten vacíos, entonces si tienen... Como esa validación... Sí, entonces si tienen como otras personas que están haciendo lo mismo, pues ya no importa que yo no me sienta mal conmigo porque ya muchos lo estamos haciendo. Entonces hay que ver qué personas tenemos al lado, porque yo con esa persona que así haga lo que a mí no me gusta hacer, me siento completamente segura porque sé que él no me va a ejercer nunca presión de hacer algo que yo sé lo que quiero hacer. Total, me encanta. Bueno, entonces ya como para concluir, pues primero estudien muy bien su personalidad, o sea, muchas veces uno está por todos lados probando de todo y uno ni sabe si le gusta si no, uno porque lo hace, entonces como que antes de tomar esas decisiones pregúntense por quién lo están haciendo, cuáles son los motivos y si es algo que ustedes disfrutan o no. Primera cosa. Segunda cosa, no les importe que digan de ustedes por decir sí o no, por comprar esto o lo otro, por decir esto o lo otro, o sea, de verdad como que encuentren lugares en los que ustedes puedan ser ustedes mismos, no se sientan juzgados y que no pasen absolutamente nada. Pues o sea, como que no se intenten meter a un grupo social que aparecen todos como copy-paste, todos dicen lo mismo, todos se visten igual, todos compran lo mismo, todos toman lo mismo, meten lo mismo, pues no, o sea, como que sientanse libres de ser la persona que ustedes quieran ser, eso suena súper romántico, pero de verdad así es. Y el día que ustedes puedan encontrar un lugar en el cual no tengan que fingir ser absolutamente nada y poder tomar sus decisiones tranquilas, se los juro que eso es lo mejor del mundo. No, y en las relaciones ya es suficiente con el vínculo, como les dijimos, ya es suficiente trabajar con mi pareja para crecer juntos o no, cierto, ya como que son suficientes problemas para uno dejarse como permear por lo que dicen las otras personas de mi relación. Es mi relación y es lo que yo siento, a veces dejamos ir personas muy buenas solo porque a las personas con las que estoy al lado no les parece que sea adecuada para mí cuando uno sabe que sí o me estoy quedando en lugares que porque las personas que tengo al lado creen que es el ideal para mí y yo sé que no, cierto, entonces como que también es lo que les decía, tengan muy marcada su personalidad, las cosas que le gustan, las personas con las que se quieren relacionar, las personas con las que no, para poder tomar decisiones desde ahí, o sea, desde lo que yo quiero y desde lo que estoy dispuesta a abrirme, desde lo que estoy dispuesta a cerrarme, cierto, y también si son el otro lado de la moneda, no ejerzan presión en personas que no quieren, o sea, déjen ser a las personas lo que son, no quieran que las otras personas se parezcan a ustedes porque eso es un síntoma de inseguridad. Total, total, y bueno, ya si llegaron hasta acá, comenten que Muji, como esos muñequitos abrazándose. Sí, los muñequitos que son así abrazándose, que son dos. Total, y obviamente, pues esto es ya súper personal de nosotras, nos han escrito como contar situaciones de ustedes y nosotras amamos, como conversar, entonces si en algún momento han sentido algún escenario de los que les presentamos y quieren comunicarlo con alguien y no tienen con quién, saben que aquí estamos, les respondemos por donde sea, muchas gracias por escucharnos, ya nos vemos el otro martes. Nos vemos el otro martes, la última cosita es que si tienen Twitter, vayan y nos sigan, salimos como dos inestables guión bajo, así, dos, el dos, o sea, el número dos, inestables guión bajo, vayan y nos sigan y por allá nos comentan cositas y nos escriben y nos mandan el mismo emoji, entonces los esperamos por allá y nos vemos el otro martes, chao, nos amamos. Chau.